Música Se llevaron a cabo numerosas medidas de allanamientos en el barrio de Sifón y en la bombilla más conocido como el barrio Juan XXIII. La víctima es un señor de apellido Rodríguez, Matías Rodríguez, que ocurrió en el mes de mayo de este año, con resultados positivos ya que se concretó la detención de algunas de las personas que estaban siendo buscadas, además se concretó también el secuestro de armas de fuego, municiones de distintos calibres. Debemos recordar que la víctima recibió al menos 7 disparos de armas de fuego en distintas partes del cuerpo. Estaban siendo buscadas 3 personas, una de ellas ya está detenida, fue detenida a la madrugada del día de la fecha en uno de los domicilios allanados y se realizó un allanamiento en la zona sur de nuestra capital por un homicidio donde la víctima es de apellido Alemán. No se concretó la detención de la persona que estaba siendo buscada, si se procedió al secuestro de elementos balísticos, celulares y otros elementos que nos permiten ubicar filiatoriamente a la persona que está siendo buscada. Y por otra causa, por un hecho que ocurrió en la avenida Mate de Luna y Pasaje Garibaldi, en un edificio de alturas, debemos recordar que hace un tiempo atrás una persona mayor de edad había sido encontrada sin vida en la escalera y se llevó a cabo un allanamiento en uno de los departamentos de este complejo habitacional donde también se secuestraron algunos elementos de interés para la investigación y se levantaron algunas muestras sospechosas que van a ser analizadas por el laboratorio toxicológico de la policía para que estos informes sean remitidos a posterior a la fiscalía que está llevando a cabo esta investigación.